Vamos a enlazarnos vía telefónica con mi querísima May, que también tiene información relevante. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sandy? Muy buenas tardes. Como siempre, es un placer saludarte y a ti, a todo el auditorio. Sandy, pues dándole seguimiento a todos los temas que acontecen aquí en la ciudad de Morelia. Déjame decirte que ante la negativa del gobierno estatal por finiquitar el pago a más de 30 mil trabajadores de la educación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18, amenaza con desquiciar la ciudad el día de mañana, cerrando las entradas y salidas de la capital del estado. Asimismo, Sandy y auditorio continuarán con las acciones a lo largo de esta semana, intensificando su jornada de lucha. Déjame especificarte que a partir del día jueves también estarán cerrando algunas realidades importantes, como lo es la entrada al ramal que todos conocemos y, bueno, ahí se estarán haciendo diversas acciones. Ellos nos comentaban, Sandy, que, bueno, no será tema de unos solos días, sino su lucha será de manera permanente y quizás hasta que se vaya este gobierno estatal, porque, bueno, al momento ya han pasado más de 24 horas ninguna autoridad, pues, se ha comunicado con ellos, ni del Ejecutivo Estatal, ni la de la Secretaría de Finanzas, argumentando que no existe el recurso necesario para pagar la deuda también. Sandy, en lo que se definen, pues, las acciones entre los juntistas, el bloqueo continuará ahí sobre la avenida Aventura Fuente, para que lo tomen muy en consideración. Si es que ustedes desean transitar por aquella zona, pues, saben que está tomada por los maestros. Y, bueno, el día de mañana sí se prevé un caos todavía mayor, sobre todo en las entradas y salidas de la ciudad de Morelia. Sandy, comentarte que, bueno, estuvimos cuestionando por ahí algunos integrantes del CENTE respecto, pues, si ellos estaban de acuerdo con las acciones que a la par está tomando la sección Poder de Base. Ellos hacían referencia que no, y, bueno, no están de acuerdo en el tema de que se tomen las vías férreas a ser este, pues, un área de competencia federal. Así es que, bueno, pues, así es como ha estado avanzando el tema de los maestros del Magisterio Michoacano. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Y, por supuesto, el día de mañana, pues, dándole seguimiento a este tema para que ustedes lo tomen muy en cuenta. Si es que desean salir o pretenden salir, pues, los maestros ya amenazaron con el día de mañana estar tomando entradas y salidas de la ciudad de Morelia. Así es, estaremos pendientes, sobre todo, de lo complicado que se verá esta mitad de semana, entonces, debido a estas movilizaciones. Así es, mi querida Sandy, cualquier cosa estaremos informando. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, donde de manera muy puntual estamos actualizando la información para que ahí nos dejen también sus comentarios, sigan nuestras transmisiones en vivo y, por supuesto, cada detalle de lo que ocurre en la ciudad de Morelia. Así es, que vayan y que activen las alertas para que se les notifique cuando hagan las transmisiones, porque ustedes andan, bueno, por toda la ciudad verificando las problemáticas, las peticiones de los ciudadanos y también, pues, los acontecimientos relevantes que ocurren minuto a minuto. Gracias.